Esto es el ajo que tenemos plantado de semilla china, es nuevo y esto supuestamente ahora está echando un palo que es donde hace la flor, pues ya sabemos que hay que recortar y ese palo cuando está tierno se arranca y se vende para ajete. Ahora mismo el ajo aquí tiene la raíz y ahora mismo está en producción de ajete. Esto también se come como ajete, se corta lo que sea lo blanco, se quita la raíz, se pela y también lo usan como ajete. Este es ajo chino. Ajo chino, es un ajo que han traído de China, semilla de R1 que se llama y es lo que se planta ahora porque antes hacía castellano, otras variedades ha venido también de América, de Francia y nosotros ahora pues como es un ajo rojo parecido al de estas zonas pues es el que sembramos ahora. Donde estamos ahora mismo es el sitio donde habitualmente tú tienes tus plantaciones. ¿Cuánto tienes aquí más o menos Ángel? Pues aquí habrá alrededor de una hectárea. ¿Tú te dedicas a la agricultura desde cuándo Ángel? Yo lo he vivido desde con mi abuelo, lo he vivido siempre. Ha sido un negocio familiar, ha pasado a mi padre y ahora mi padre pues me lo ha cedido a mí. Salía del colegio y me iba a cavar ajos, en vez de hacer los deberes me esperaba con mi abuela y me acuerdo yo subíamos a las cuatro, cuatro y media salíamos del colegio y eso, los ajos, aquí está la hierba. Pero porque siempre te ha gustado de pequeño lo del campo. Siempre me ha gustado, siempre. ¿A cuánto encontramos ahora mismo un ajo? ¿Un kilo de ajo o cuánto está? En los supermercados sí está caro ahora. A nosotros ahora sí envasado y eso entre dos cincuenta, dos ochentas está haciendo. En el de ajo el problema que tiene es que antes se sembraba muchísimo, pero ya las vegas antes antiguamente se cuidaba menos la semilla y entonces la tierra se termina picando. Pues vamos al coche si te parece y vemos dónde tienes el resto de ajo, ¿no? Venga, de acuerdo. Venga, vamos para allá. ¿También vendéis Andalucía? Sí, vienen agricultores de Andalucía o almacenistas. Aquí esta zona supuestamente es algo más fría que en Andalucía, entonces se suelen venir a buscar para sembrar allí en Andalucía o se intercambia entre agricultores. Me da, yo le doy la semilla y así lo hacemos. En el ajo hay que estar muy pendiente de él porque los cambios de temperatura bruscos le puede entrar un hongo, hay que tratarle, hay que estar encima de él. Por aquí también habrá animales, ¿no? Sí, hay también algún jabalí, algún jabalí también que se mete mucho, también te estropean con el hocico, la ja, igual que en el maíz, también en el que siembra maíz y eso. Lo que veo también son muchas perdices, ¿no? Sí, perdices hay muchas, se cría muchísimo aquí en Valde Laguna, hay muchísimas. Bueno Raúl, estos son mis padres, Manoli y Aureliano. Encantado. Ya me ha contado su hijo su sexto a la vida en el campo. Yo desde que he salido de colegio a los 14 años en el campo bastante metí con mis padres. Ayvara, pero ahora ha cambiado, bro, porque este tractor, no sé si lo tendría su padre. No, 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 esto lo compramos, estando yo en el año 72. Me llama la atención que son muy estrechas, ¿no? Sí, estas son más normales, pero las que se suelen cambiar son esas. Ajá, y eso es para que entre por el surco. Para que entre por el surco y hacerlo con ello. Esto es lo que usamos para sembrar, mira, esto se llena y aquí lleva este sistema de cuchara, ¿le ves? Según funciona, abajo se va abriendo y coge el ajo y cuando llega por aquí, por ahí le veréis que lo suelta. Ajá. Lo que veo es una silla última generación. Claro, claro. Esto si lo pilla una compañía de muebles sueca, esto lo patenten, ¿eh? Pero esto es que aquí… Ahí va vigilando. Aquí va uno constantemente de pie y entonces ya y va vigilando porque mira, estos muelles se suelen derromper. Pues ya no coge el ajo, ya no coge el ajo. Ah. Pasa sin cogele y claro, porque no coge el fallo. Mira, esto es el sistema que llevas aquí. Se pone aquí y al hacer así, ¿lo ves? Luego esto así manualmente, pues se va terminando de romper. Antiguamente era así, mira. ¿A mano? Sí, sí, con la mano. Entonces, en las casas, pues estábamos la familia manualmente y lo hacíamos. Yo, siguiendo remedios antiguos de mi abuela, sobre todo a mí que me salen sabañones de cuando vamos a tantos pueblos por el frío, yo lo que hago es darme con el ajo. ¿Esto se hace todavía? Sí. Y te voy a decir más. Y cuando te sale una calentura o éter, te das con el ajo y se te pasa. ¿Y algún truco más que tengamos que saber así? Pues yo te digo una cosa, que yo todos los días me como un ajo en ayunas, porque es muy bueno para la salud, para la articulación de la sangre y para todo eso. ¿Así estás tú de guapa? Así estoy yo de guapa, claro. ¿Esta es la cámara frigorífica? Pasa la cámara frigorífica para conservarlos. ¿A cuánto estamos? Porque no me he puesto la saqueta. Sobre menos cuatro. ¿Y el olor? ¿Cómo huele ajo, eh? Claro, lo que pasa es que hay que reciclarlo cada vez que hay tiempo para cambiar la renovación del aire, ¿me entiendes? ¿Y lo de las temperaturas importantes? Hombre, claro, es lo que nos conserva. Aunque antiguamente decían que los íbamos a tapar porque el frío los dañaba, nos hacía mal, los estropeaba y fíjate, es al contrario. Para alguien que nos esté escuchando, que diga yo en mi casa donde pongo los ajos, el consejo es también ponerlos así al frío. Claro. Lo suyo es en la nevera, abajo en el cajón donde está la fruta. ¿Sí? Abajo, échalos. Y ahí es donde mejor se conserva. Mejor se conserva. Lo que no está bien es que nos quedemos aquí mucho nosotros. No, no. Vámonos. 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 Vámonos.